¿Cómo ve el contexto regional? ¿Cómo advierten ustedes desde Colombia que se está trabajando en Común Unión o todavía falta, es una asignatura pendiente lograrlo? Bueno, sí, nosotros vemos que hay países que hemos estado muy involucrados, caso por ejemplo Brasil, Argentina, Colombia, infortunadamente hay otros países que todavía les falta y pues que tenemos que tratar de ayudarlos para poder erradicar esta enfermedad, pero como vamos, creo yo, vamos bien. Las realidades sanitarias no son homogéneas en el país. Si hablamos en abstracto, un animal con dos vacunaciones, un animal bien dadas, en una situación ideal, es un animal con un efecto inmunológico excelente. Los países, los animales multivacunados reciben una vacunación por año y los primos vacunados dos veces. Creo que en la estrategia de Argentina no se debe abandonar una cuestión básica que es que cada animal que se mueva tenga al menos dos vacunaciones, sea de la edad que sea. Aunque los movimientos se han ido cambiando de la historia de los años 90 a estos de los años 2009, eso es fundamental. La cero epidemiología y la vigilancia epidemiológica dirá si en la frontera con otro país hay que mantener la doble vacunación, si en la zona centro de una zona de secano como puede ser una provincia de San Luis, de una ganadería más de cría, mantener una. Tiene, vuelvo a repetir para clarificar, el director de epidemiología con las coprosas tienen que debatir la ganadería del lugar, los movimientos de hacienda del lugar y establecer una estrategia vacunal. El país está súper inmunizado, pero quizás en determinadas zonas del país hay que seguir manteniendo una doble vacunación durante todo el año. En función de un análisis de riesgo muy, muy bien hecho y estratificación de las diferentes situaciones epidemiológicas del país y del nivel inmunitario que hay en diferentes zonas en el país, en función de eso sí se pueden tomar decisiones como la que te digo, o la que vos me estás preguntando. Si no, te diría, si no estamos seguros, como estamos, estamos bien. Y respecto a la estrategia de vacunación también es una cuestión que hemos estudiado en el servicio, hemos estudiado con el INTA, con el SEBAN, con gente que realmente tiene muy claro cómo es el estado de situación actual de inmunitario de los rodeos y especialmente los animales adultos que multivacunados tienen una inmunidad que es muy buena, que posibilita sin duda alguna mantener una muy buena protección a lo largo de un año utilizando una sola vacuna, reitero, para animales multivacunados. Creemos que esto es interesante porque acá hay que dejar de vacunar entre 25 y 30 millones de cabezas al año. Esto es mucho dinero, dinero que se puede utilizar para otro tipo de actividades dentro del establecimiento ganadero, para atención de otras enfermedades, para atención de otras cuestiones que son importantes desde el punto de vista de la rentabilidad del productor y creo que creemos nosotros que esto no disminuye en absoluto la protección que tienen nuestros rodeos y la tranquilidad que nos daría plantear una estrategia de ese tipo. Siempre teniendo claro que lo que hay que vacunar es absolutamente todo y muy bien las categorías menores, que son claves en esto. Hay que separar la ciencia del negocio. La técnica, digamos, o la sanidad. La sanidad es un negocio en sí mismo y en buena hora yo no estoy en contra de ningún negocio. Lo que yo creo es que lo que tiene que priorizarse es el mantenimiento de la calidad del producto y su aplicación al ganado o vino en este caso. Y lo más importante es trabajar en común, todos de acuerdo, en torno de un mismo objetivo porque más allá de los buenos negocios, de los negocios que se deben hacer y que corresponde que se hagan, por encima de todo está el interés nacional. Bueno, termino por lo que empecé, dejando de lado las metáforas y todo esto que estamos hablando, digamos, olímpicamente, el diapositivo ese de las cuatro manos agarradas, entrelazadas, es un símbolo y eso es lo que debe primar. Independientemente del color de la piel o del color político del que la tiene. Las opiniones no son unánimes, pero hay consenso. Primero, vacunar y participar. Una acción conjunta donde cada quien tiene la responsabilidad de hacer lo mejor. Y no se trata, como se dijo aquí, de defender intereses comerciales o individuales. Se trata precisamente del interés común, de la vigencia del mismo espíritu. Tenemos que combatir la aftosa porque es una necesidad impostergable. Hasta la próxima. ¡Gracias!